Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calangria la pulvera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulvería le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vigüena en la reja que olía a jazmines en el patio que olía a diamelas con el alma te quiero pulverar y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía la llevó un payador de la valle cuando el año cuarenta moría ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosas a cantarle vida a las hicielos en la reja de la pulvería los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río donde estás con tus ojos celestes oh pulvera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía 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 las guitarras de Santa Lucía